Este próximo lunes se juega el partido de vuelta de la final de la Liga MX Femenil entre Rayadas de Monterrey y las Tigres de Nuevo León. Y no solo estas mujeres destacan por su talento en la cancha, sino también por su gran belleza. Tal es el caso de Yana Gutiérrez de Tigres, quien en sus entrenamientos se roba las miradas de los aficionados en cada práctica. Y es que la defensa mexicana es una de las jugadoras más bellas del circuito rosa y de las más queridas por los aficionados. No solo en la cancha, los aficionados les muestran su cariño a la zaguera. También lo hacen a través de las redes sociales donde Yana siempre sube contenido muy interesante. Para Yana Gutiérrez, estar en Tigres es una nueva etapa en su carrera, ya que antes estuvo militando algunos años en las Águilas de la América, pero ahora está con el equipo más ganador de la Liga MX Femenil. Para más información, visita nuestro sitio web futbolmundial.com. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.